Hola people, a lo largo de los años hemos visto una gran variedad de juegos ser portados a sus celulares Final Fantasy, Grand Theft Auto, The Van der Saga y muchos otros Así que realmente no es sorpresa que Fortnite vaya a sacar una versión móvil Sobre todo cuando PUBG ya tiene su versión móvil en China Que by the way intenté jugar para hacerle videos pero por cosa de mi celular no pude Así que fail, pero bueno Juegos Battle Royale están populares, PUBG ya tiene literal dos versiones móviles So Fortnite no se iba a quedar atrás Aunque realmente aún así me sorprendió el anuncio Como podrán ver el video de hoy es algo un poco diferente Hablar del anuncio, de cómo será la versión móvil con respecto a lo que sabemos por ahora Y mi opinión sobre dicha versión Like en concepto, porque obviamente no puedo tener una opinión sobre la versión móvil si aún no ha salido Así que el 8 de marzo, hace dos días Epic Games anunció que una versión de Fortnite De Fortnite Mobile, super gran y super ingenioso título Está en desarrollo para iOS y Android Y realmente no solo en desarrollo Porque ya para este lunes 12 de marzo planean lanzar invitaciones a las personas que se registren Para poder probar el juego en su estado actual Así que no es como si el juego le faltase un montón de tiempo ni nada Porque ya mismo están haciendo test con jugadores O van a hacerlos a partir del lunes Ahora, estas invitaciones serán solo para dispositivos iOS Los cuales deben tener obviamente acceso a internet Contar con iOS 11 O al menos, prepárense Tener un iPhone 6S O 6SE iPad mini 4, iPad Pro iPad Air 2 O iPads del 2017 para arriba Así que si entran en esta categoría Y quieren probar el juego Abajo les voy a dejar el link en la descripción del video Donde sale la página donde se pueden inscribir Lo bueno es que si les mandan una invitación, un código de acceso Lo pueden también compartir con sus amigos Ahora, lo increíble de todo esto Es que Fortnite Mobile será el mismo juego de Battle Royale de Fortnite Que se fue en PC y consolas Pero en móviles Mismo mapa, mismas características Mismo gameplay Mismo morir en los primeros 5 minutos Para no poder encontrar un arma a tiempo Lo icónico Y no solo será el mismo juego Sino que contará también con Cross Progression Así que lo que hagas en móviles Se verá reflejado en PC y consolas Y viceversa Y lo que es aún más impresionante Es que el juego será cross-plataforma Entre Android y iOS En conjunto con PC, Mac y Playstation 4 Lo cual es una locura Tanto desde el punto de vista técnico y de accesibilidad Pero también desde el punto de vista De que obviamente los que jueguen en PC Van a tener una gran ventaja Por lo de tener Keyboard y Mouse Por lo de tener teclado y ratón En contraparte o en contraste Con los que jueguen en móvil Porque obvio, hola Los controles de móviles no son los mejores Así que me interesa ver Cómo termina siendo eso Si en móvil habrá algún name asistido Si tendrán algunas, no sé Distinciones Para ayudar a las personas que jueguen en móvil No sé, habría que ver cómo resuelven eso Ahora, en la parte de controles Muchos clones de PUBG móviles Tienen controles decentes Y realmente se manejan bien Así que no veo por qué Fortnite Viniendo de Epic Que ya es una compañía bien grande y seria Vaya a tener problemas en la parte de controles Ahora, lo que me interesa aún más Es ver cómo sería la parte del UI O interfaz de usuario Porque Si han visto mis primeras impresiones De otros juegos móviles Sabrán que desde esto Cuando los juegos tienen Mil botones en pantalla Y ya PUBG y otros Battle Royale En móviles Tienen bastantes Ahora Fortnite Con su opción de construcción Tengo que ver cómo resuelven eso Desde un punto de vista De interfaz de usuario Porque, hola Más botones Y también Cómo sería el construir En móviles O sea, cómo sería eso Me imagino que podría ser un poco más engorroso Que en PC Pero habría que ver cómo resuelven esa parte también Por otro lado No se sabe cuándo habrá algún beta O testplay para Android Más Epic sí confirma Que eventualmente el juego llegará a Android Lo cual estaré esperando con ansias El juego lo más probable Es que salga en algunos meses Quizá en unos 3, 4 meses Quizá un poquito más Pero Definitivamente este año Espero Porque ya mismo están haciendo testplay scenarios Pero lo único que están probando Es ver cómo funciona el móvil Y si las cosas que tienen ahorita Me imagino que la interfaz de usuario La jugabilidad Y los controles Cómo se maneja eso en iOS En plataformas móviles Y si tiene que ser cambiado Así que realmente No No debería Porque No salir este año Pues O bueno Y cabe mencionar Que El hecho de que Epic Esté sacando Fortnite Mobile Es una gran movida Ya que Si bien puedes jugar Otros juegos similares Dígase Rules of Survival Dígase Free Fire Que el Max me mencionó varias veces Y en verdad que me ha terminado gustando Si bien están esos juegos ya disponibles El gran contendiente PUBG No lo está en este lado del mundo Solo en China Y es cierto Muy bien lo puedes jugar Desde aquí Pero el juego estaría en chino Y eso trae sus complicaciones Lo que significa que Fortnite Mobile Podría ser un gran éxito en móvil Ya que Ya de por sí es un gran éxito En PC y consolas Y si a esto le sumas Los millones de personas Que cuentan con un móvil Y que quizás no cuenten con PCs O con PCs Lo suficientemente potentes Para jugar Fortnite ahí Ya Epic se está dirigiendo Un mercado que Si bien está saturado En la parte móvil Están ofreciendo una oportunidad De jugar el mismo juego Que jugarías en PC Solo que en tu celular Y eso es bastante importante Y bueno Como pueden ver El video de hoy Es un poco más Desordenado Por decirlo así Yo Rambling Sobre El anuncio Pero bueno En verdad Es algo que Me tiene emocionada un poco El hecho de poder jugar Fortnite Fortnite En mi celular Sería algo bastante cool Así que ¿Qué opinan del anuncio Y del hecho de que Fortnite vaya a estar ahora En móviles? Dejen su respuesta En los comentarios Y mientras Andan ahí abajo ¿Por qué no dejar un like también? ¿Te gustó lo que viste? En tal caso Deberías de suscribirte Ya que subidas de juegos móviles Todas las semanas Y hey Quién sabe cuál será el próximo Que encuentres Y no puedas dejar de jugar Como siempre Muchas gracias por ver Chau